En la entrada principal del mercado centro comercial, el escenario es tranquilo. Las inmediaciones lucen libres de informales e incluso existe presencia de policía nacional y municipal que monitorea el lugar. Pero en la calle Eloy Alfaro, en la parte posterior, la situación cambia. El mismo panorama se evidenció este jueves, en donde los productos de los informales fueron decomisados, acompañados de más incidentes. A alguien me arrastraron, porque no quise dejarme de quitarla, vengo fiando dos cajas de mango, las papas, dos sacos de papas. A esto los policías municipales dicen que lo que realizan son controles. Estamos con las instituciones involucradas realizando el trabajo. ¿Nos están desalojando del lugar? Estamos controlando el lugar. Cansados de este pan de cada día, los comerciantes ambulantes tan solo piden que se les permita trabajar. Porque ellos nos quieren dar un puesto en el mayorista, nosotros no somos del mayorista, nosotros somos de aquí del centro comercial, que nos dé un puesto aquí en el centro comercial. Con imágenes de Jorge Cuadrado y Patricio Orellana para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.